Quiereme Sueño de adolescente que adentro llevo Quiereme como nadie en el mundo quiso jamás Amame con la ternura loca de aquel invierno Que no ves que mi alma está muriendo de dolor Ay pero bésame como la última vez que habíamos amado Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay pero bésame como la última vez que habíamos amado Ay bésame que con tus besos muere mi soledad Quiereme Sueño de adolescente que adentro llevo Quiereme como nadie en el mundo quiso jamás Amame con la ternura loca de aquel invierno Que no ves que mi alma está muriendo de dolor Ay pero bésame como la última vez que habíamos amado Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay pero bésame como la última vez que habíamos amado Ay bésame que con tus besos muere mi soledad Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás Ay bésame como nadie en el mundo besó jamás